No, no, ya lo espantaste, güey, esto grabando. Deja, déjame, pongo mi pose. Se me frisea, güey, ese güey le hizo grabar. Voy todo natural, espérate. Lo dirás de chía, a la mitad te pones así, güey. Vas comando, vas comando. Voy a hablar en inglés, no, estés chingando. Me puedes traducir porque creo que se le cortó la transmisión. Lo hice medio friseado, güey. En realidad, lo que mi carnalito quiso decir, no he leído nada, no tengo idea de lo que voy a decir. Pero curiosamente, si nos hizo una pregunta, ¿no? Juan, acerca de las dos muertes en el aspecto que han sido más relevantes en la industria, ¿no? ¿En la industria o para cada quien? ¿En la industria o para cada quien? La única muerte relevante en la industria es la de Superman. Coincido contigo. Como relevante. No. Es que como relevante... El infierno se congela. Mira, como relevante, como tú lo dices, carnalito, efectivamente, solo ha habido un impacto mediático grueso que ha sido Superman. No vende, vamos a matarlo, todo el mundo se volvió a interesar en él. Es un impacto inmediato. Que la primera, que ojo, la primera que realmente se podría decir que fue importante, que fue la de Marvel, porque se murió de cáncer, yo creo. Pero un detalle ahorita, hablando a nivel industrial, recordemos por qué fue relevante la de Superman. Porque fue un día sin noticias y literalmente de ahí se agarraron, oye, no está pasando nada, se murió Superman. No sé qué estaba diciendo, pero acá lo van a saludar. Entonces, lo de Marvel, a mí me parece interesante. O sea, lo del Capitán Marvel. ¿Por qué? Porque es el primero que se ve dentro de... Uno, de entrada fue de las primeras novelas gráficas que hizo Marvel. Sí, fue la segunda, creo, ¿no? Después de Godman... No, fue la primera. La segunda fue... No, de hecho la primera es la de Punisher Kills the Marvel Universe. Esa es la primera novela gráfica y salió bajo el sello de Epic. Ajá, gracias, igualmente. Entonces, esa es la primera. La segunda es porque sí vemos todo el viacrucis, por ponerlo de alguna manera, de Marvel. Otro detalle nada más que quiero mencionar al respecto, y creo que es hacia donde tú ibas, pero para que no estés una persona hablando todo el tiempo, es la única muerte que no ha sido reboteada o que le han hecho algún cambio sobre su significancia a nivel retroactivo. Lo han tratado de regresar en un par de ocasiones, pero siempre ha sido de que una onda temporal o era un Skrull o algo por el estilo, por el shock value, pero a final de cuentas es de las pocas muertes, es como la del tío Ben, o la de los papás de... No, los papás de Bruce Wayne. Porque hasta los papás de Superman han regresado, digo, ahí tenemos a... Por lo menos Mr. O'Connor y Lara no, pero Joriel sí. Entonces, pero me parece interesante, es que es muy diferente el tratamiento que le dieron en Marvel a Marvel, ¿por qué? Porque, digo, insisto, es el viacrucis, mientras que por otro lado Superman es la clásica batalla de superhéroes, o sea, de un cómic de superhéroes, es madrazo, madrazo, madrazo. Cada eso se resume, los seis números que fueron es madrazo, 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 reduce, 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 reduce cantidad de viñetas. Y luego splash, splash, splash. Es que es la cantidad de viñetas. Es bastante pedestre, pero está muy bien armada. Está muy bien armada. Es realmente niegue. Mira, curiosamente, ya tenían previo una muerte importante, ¿no? ¿Cuál? La de Robbie. O sea, si lo vemos, es otro, el Death in the Family es un evento. Y sí, y sí, y sí llevó, pero nunca tuvo el nivel de proyección. Superman sí tiene un impacto muy cañón porque es el primer superhéroe, o sea... Y el clase A no era sidekick. Es que esa es la diferencia. Exacto. La diferencia es que nadie esperaba ni nadie votó a favor de que mataran a Superman. A diferencia de todos los que votamos, insisto, quiero mi 160 de regreso, todos los que votamos para que mataran a Jason Todd, para que al final no regresaran al maldito idiota, ¿no? Pero bueno, esa es la diferencia más grande que puede haber, es cuando tú quieres que se muera alguien... ¿Por qué fue eso? Antes de la grabación platicábamos. Es que tienes toda la razón, mira. La de Jason Todd... Fue solicitada. Es una muerte de... No, no, fue tanto solicitada. Es una muerte por odio. Así de sencillo, es una muerte por odio. Hate crime. El otro es una muerte sorpresiva, la de Superman. Que es el de nunca... No, pero generalmente, en ese entonces, digo, vamos a ver, Marvel, digo, Captain Marvel es una muy buena muerte. ¿Por qué? Porque ha durado a comparación de las demás. Punto. Ese ha sido el éxito de la muerte de Captain Marvel. Quizá es muy interesante. Fue una novela gráfica. Muchos a veces no consideraban que estuviera dentro de la continuidad porque no tenía tanta proyección. Pero definitivamente, pues no deja de tener el impacto, ¿no? Pero no era un personaje clase A. Empecemos por ahí. Era un extraterrestre. Marvel lo único que tenía eran sus extrañas tres apariciones previas en Avengers. Muy interesantes. Su cómic. Qué ojo. Yo, sí. Yo, honestamente... Cuando yo era Charlie... ¿Roy Tomás? ¿Só quién era? No, no era Roy Tomás. Es Starling. Es James Starling. Ajá. James Starling. Sí. Que de hecho... Y Thomas también lo escribió, eh. Estoy tan seguro. A veces Tomás lo así. Yo era feelings lo de... ¡Tomas! Pero Thomas creo que fue hasta después, ¿no? No. No. Es que tuvo... Creo que sí. La mente sí es este de... Un comentario express nada más. Ojo, porque ahorita recordemos que James Starling está peleado con Marvel. Porque no le respetaron sus historias con Thanos. Porque alguien más estaba escribiendo algo similar. Y ahorita, a ver... Creo que no, pero ojo, porque esos desencantos pueden ocasionar... Pues para que se chingue. Digo, no es como si lo hubiéramos hecho con la Fox en su momento. Regresamos al Captain Marvel de verdad por un número. Pero lo interesante... Ya lo han hecho como cinco veces o siete veces. Ya no es novedad. O sea, con Captain Marvel... Cada evento, desde la invasión, los Skrulls, todo eso, juegan con su regreso. O es Skrull o es un movimiento temporal. Como el tío Ben. El tío Ben realmente también ha vuelto... Los padres de Bruce Wayne han vuelto... Han sido héroes inclusive. O villanos. O villanos en otras realidades. Lo cual nos lleva a ver que las mujeres se vuelven locas muy fácilmente. Exactamente. Pero no dejan de... El mainstream siguen muertos. Entonces eso es lo que tienen. Y son muertes que cambiarían probablemente la relación con un personaje. Superman, insistimos, sí fue un impacto brutal para la industria. Captain Marvel se ha ido apreciando su muerte a través del tiempo. ¿Por qué? Porque es una muerte que sí pasó. Que sí es permanente. Sí sucedió. Es permanente. Y es algo tan pedreste y mundano como un cáncer, ¿no? Entonces, este... Yo no creo que los enfermos de cáncer te digan pedestre y... No, pedestre en el aspecto... Pero no fue salvando al universo. Exactamente, a eso voy. No es como rimbombante como Superman salvó el universo y se sacrificó. Otra muy buena muerte que curiosamente del nivel y que es previa es la de Flash. La de Flash es una gran muerte, pero nunca llega a un nivel tan significativo como lo tiene la de Superman. Ahora, explíquese a Jeff Jones. Lo debería entender el güey. Un detalle y nada más para pasar a la segunda parte de lo que nos comentaba Juan. Juan, literalmente este segmento va dedicado para ti. Y gracias por todo el apoyo, tanto de... Ahora sí que de nuestros mecenas y nuestros productores. Los regresos. Y curiosamente partimos con uno de ellos. El mismo regreso de Superman, así como fue de importante la muerte, logró devaluar el impacto de la misma con el regreso. Sabíamos que iba a regresar. O sea, eso es un hecho. Porque es un personaje importante, clase A, el papá de todos los superhéroes. Lo mismo que cuando te matan a Batman, al Capitán América. El problema, o mejor dicho, la cuestión es la ejecución. La muerte del Capitán América estuvo súper bien hecha. El problema fue que la relacionaron con Civil War. Y no tanto porque fuera un problema, sino porque ya no es el evento principal su muerte. Sino el evento principal es que su muerte ocurre dentro del conflicto entre superhéroes. Y es el último clavo en el ataúd entre la relación de los dos principales de ese momento. Es el final, quieras que no, de Civil War. O sea, el final no es el último número de Civil War. El final es el número 25, si me acuerdo bien, de Capitán América. Donde se da la muerte netamente Kennedy, ¿no? Con otro tirador. Parece que es Sharon, pero realmente es el otro lado. Y ya después viene el regreso, ¿no? ¿Cuál es el otro lado? ¿Qué creías que te ibas a salvar? No, jamás mente. Pero, tal cual, digo, está muy bien estructurado la intriga que existe durante todo esto. Lo mató la intriga. Aquí que viene lo importante. Te voy a decir qué es lo importante. ¿Cuál es el otro lado? No. Otra muerte que había pasado hace mucho. No, no, no. Pero lo que pasó es que aquí lo importante es que manejan muy bien las consecuencias de la muerte. Y entonces había hecho un gran regreso otro personaje muerto hace siglos. Estamos hablando de Bucky. Y regresa como Winter Soldier. Bucky era el personaje que más había durado muerto. Sí. De hecho, más que los tíos de Peter. Que el tío Ben. Es corto. ¿Ya me quieres matar a la tía May? Sí, a esos panel, pero sí estaba muerto porque no se publicaba hace siglos. Y de hecho, más que los papás de Bruce Wayne. Porque el Capitán Americana, no es cierto. No. No, los papás de Bruce Wayne. No, sí, ¿sabes por qué? A ver. Porque en los primeros números de la aparición de Batman, sí, pero no te ponen el origen. Sí, no, eso lo pone como en el 42, 43. Exactamente. Entonces, sí es primero la muerte de Bucky. Bueno, sí y no, porque Bucky muere off panel y es como un recón tipo invaders, ¿no? Hasta en Avengers es donde los... En Avengers, dicen, se murió. Los Wayne se mueren igual, güey. Sí. Los Wayne. ¿Perdieron el brazo? Sí, también. ¿En un avión? Marta tiene... No, Marta tiene el brazo de Tomás. Marta tiene un marcapasos. Y no lo da a torcer, güey. No da su brazo a torcer. Pero no, a lo que me refiero es que la muerte de los Wayne es un redcon. Oye, pero bueno, hablemos ahorita de regresos. Este, regreso... El primer regreso que yo creo que ha tenido gran impacto, ya ahorita hablamos de las muertes, este, el de Hal Jordan. Yo creo que sí ha sido de los importantes porque se esperaron suficiente. Tiempo, de un personaje que tuvo un periodo bastante... Buena muerte también. ¿Cuál de todas? Porque tuvo varias. La primera. La de Hora Cero. La de Zero. Lo único que vale de Zero Hour. De Zero Hour. Es el último capítulo. Ahí lo hubieran dejado mal. Se acabó. Porque después regresa como el espectro, luego en forma de fichas, luego de repente con viajes en el tiempo. Final Night y luego con este... Final Night después. Y luego es como el espectro. El espectro, que hasta de mates no hizo nada bien con eso. Y eso es su madre, lo digo. Bueno, si se veía... Fíjate que es una muy buena muerte, un buen regreso, perdón. Pero ¿sabes qué? Yo considero que es mucho mejor regreso y significativo en la industria. El regreso, ahí sí, de Barley. ¿Por qué es significativo? Hace Flashpoint. Desmadra todo un universo. Literalmente. No, no, sí. No estoy diciendo que no. Pero no lo hizo Wally, ¿no? O sea, sí entiendo... Sí entiendo que es un cariño por un personaje. Pero el regreso de este personaje sí marca un parteaguas. Él hace... Acaba la época, digamos, moderna, por llamarlo de alguna manera, de los cómics de DC. Contemporáneo al contrario. Yo diría que ahorita es contemporáneo, ¿no? Sí, pero el moderno terminó como en los 80, se podría decir. Entonces, termina realmente esa resaca que todavía se ha estado publicando con los cómics de DC. Viene este experimento que es un fracaso. El New 52, porque es la consecuencia de Flashpoint. Quieras que no. Y después de eso, vemos este resurgimiento, de cierta manera, que tienen los cómics. Y que tienen como centro, de todos modos, a Flash. Curiosamente, yo lo discutiría un poco. Lo discutiría un poco. Y precisamente por comisiones de Superman. Va a ser cliché y tal vez respuesta fácil. Pero el gran regreso o resucitación, válgame la mala expresión. Esta cosa, es precisamente con el Rebirth. Porque con eso se demostró que después de que hicimos el experimento. ¿Cuál de los dos? No, el Rebirth. Aparte, ¿no? El DC Rebirth. Porque fue de, traigamos a los seres clásicos. Que ya vimos que la gente los sigue queriendo. Hagamos esos pequeños ajustes como pasó tal cual con Superman. Que es el mejor ejemplo de cómo. Bueno, júntate las dos versiones. Porque la neta, pues sí la regamos. Pero los seres clásicos necesitaban, ahora sí que regresar. Y no en forma de ficha. Sino de una forma en la cual la gente los relacione. Ya que no tenemos nuevos lectores. Y esa fue la realidad. O sea, tenemos nuevos lectores. Y eso lo platicamos con Jimmy Palmiotti. En el cual él dice, claro, que una película traga nuevos lectores. No es cierto. Black Panther. Ahí mismo discutimos los números. Y de 28 mil contra el 1.2 mil millones. Que se están recordando en taquilla. Nada tiene que ver. Lo vimos en Wonder Woman. Era de las grandes quejas. Y nuevamente, estimadas feminazis. Que andan diciendo. De que, ay, mi personaje tiene que tener preponderancia. Compren sus pinches productos. Si quieren que la tengan. Por lo menos la tacita, caray. O sea, no manches. La Barbie. Pero la Barbie no. Porque. Es que ya estás diciendo cosas que son anti, anti movimientos. O sea, ya estás. Es patriarcado. Es correcto. Es para que se vean bonitas nada más. Entonces ya valió madre. Otra resurrección, por ejemplo. Es que yo aquí hay algo bien interesante. Incluyendo el Red Conor que mencionan en el Reverse. Hal Jordan nunca murió, güey. Hal Jordan estaba ahora sí. Estoy contigo. El alma de Hal Jordan ponerlo. Sí, pues estaba con el Spectre. De hecho estaba con Paralas, güey. Por lo que te ponen en el Reverse en ningún momento dejó de estar, dejó de existir. Cuando se convierte en el Spectre que lo vimos en Green Lantern Reverse. Enseñala para acá, para saludarlo a todos. Exactamente. Que ahorita nos dices tu muerte, ¿cuál es su reacción? Más importante es eso. Hoy el programa es de Ricardo. Como no hablo en el jueves. Y el jueves, todo el programa va a hablar, güey. Este... Este... Este es un chelada mágica. Exactamente. Un chelada mágica. Y una de tres de un golpe, güey. ¡Gordo! Este... ¿Por qué haces eso? El espíritu de Hal Jordan nunca fue un espíritu. Lo que queda a conclusión en lo de Judgment Day es que es la versión de Paralax, que está en un espacio de limbo, que ya vimos que es una casita donde vive Prometheus o Sao... ¿Qué es? ¿Arael? ¿Arael o Sao? No, Sauriel. Que no es el mismo limbo donde está la biblioteca de House of History. No, eso es otro totalmente diferente. ¿Limbo no es un baile? Ese es limbo. Pero, cuando es todo lo del Rebirth, de hecho se apodera, ya estaba forzado en el espectro. Aprovecha eso para reventar a Rice Krispies, a Rice Choco Krispies, o sea, Crispo Salen. Y al final resulta que el cuerpo de Hal Jordan estaba en el sol a raíz de Final Night. Que debemos aceptar que todo es... Muy Jean Grey, muy Jean Grey. No, yo creo que más Jean Grey. La onda Jean Grey con el Cocoon, que es como regresa al final, ¿no? Y regresa en Fantastic Four. En Fantastic Four, porque Byron quiso... No, ¿sabes por qué no? Porque yo creo que de una u otra manera... Obviamente, el que Jean Grey resucitara o que estuviera en el Cocoon, se veía algo planeado. Entre comillas, que lo ha negado Byron. No, el que lo ha negado y que sigue metando madres es Claremont. Claremont, Claremont, perdón, Claremont. Sí, porque él hace su historia del constructor, ¿te acuerdas que es muy bueno? Pero, de una u otra manera, te dejan las pistas. Acá, durante todo lo que era fue Hal Jordan, de una u otra manera, si te decían, no, sí está muerto, sí está muerto, sí está muerto. ¿Por qué? Porque la idea era que la banda superara la muerte de ese loser, que es cosa que nunca puedo hacer, dejando al mejor Green Lantern de todos los tiempos, que es Kyle Reiner, para generar unos nuevos cores. Que, de hecho, es lo que hace cuando se deshace del poder de Ion, que renueva la energía en OA, resucita a los guardianes, todo el rollo, por eso yo no considero que exista una muerte de Hal Jordan o una resurrección de Hal Jordan. Pero hay una cuestión en la que lo discuto y es más cuestión semática que narrativa, que es lo que tú estás tratando, carnal, es el hecho de que queriéndonos, eso logró posicionar a Jeff Jones como una de las cabezas de DC, y eso hizo que tuviéramos el Reveal como un movimiento tal cual, en Flash y hasta en el mismo universo, por eso tiene esa importancia. ¿Mookie, muertes y resurrecciones importantes? ¿Dónde es? ¿Cafe de olla? ¿Dona Troy? ¿Ah, ok? Pero, pero realmente significativo. ¿Quién es? ¿Dona Troy? Ah, Donald Trump. ¿Ya lo mataron? ¡Déjame o su Twitter! ¡Gracias! ¿América es grande otra vez? ¿Significativas en qué? Para ti, por lo menos. Relevancia como historia, ¿por qué la consideras tú significativa? Porque era de las... ¿Cuál muerte de Donald Trump? Repartamos por ahí, güey. ¿Por qué Donald también ha tenido como 20 muertos en el sur? Bueno, sí. La... El crossover de... ¿Gaduation Day? Que es la de Young Justice y Titans. Ok. Precisamente porque eso genera los nuevos Teen Titans, como genera la nueva época donde también está Jones metido. Que raro, güey, no lo vimos venir. Pero fue como el primer paso antes de acabarse de posicionar con Green Lantern. Entonces, yo creo que por ahí es la importancia. Ayuda a cimentar el equipo que después va a cambiar otra vez Jones para los Titans y todo esto. De una u otra manera es una amalgama de los Titans originales y Young Justice, que son los héroes perdidillos por ahí, con un cambio interesante. Bart Allen deja de ser Impulse y se convierte en el nuevo Kid Flash, con una particularidad que ningún Flash había demostrado, ni siquiera Barry. Sabe leer. Sabe leer y deja eso. Se acuerda de que leyó, no era Millennial. Me queda claro, no era Millennial. Fíjate que equivalente, realmente digo, lo mencionamos así, pues satelitalmente, pero la muerte de Jean Grey es una gran muerte. Y para la industria, es una gran muerte. ¿Y por qué era personaje clase A? También aplica a Juan de todos. No, y es un personaje clase A en el cómic que más vendía en ese momento. Sí, sí. En el equipo más conocido del momento. O sea, eran los Titans y la Legendas Superhéroes. Sí, pero eran... La mención obligada. No apareciste en audio, no te preocupes. A ver, ¿no otra vez? ¡No es cierto! Los Teen Titans y la Legendas Superhéroes estaban uno o dos números. O sea, era la competencia real, lo que era X. X-Men con Titanes. Sí, de hecho yo creo que por eso era importante, por eso fue shockeante la muerte de Jean Grey, por eso fue shockeante una de las muertes de Donna Troy, porque eran personajes que eran... Clase A. Clase A y de los más vendedores de la compañía que quieras verle. Es que sí, cuando... Mira, hay cosas que... Muertes que sabes que son un recurso porque no vende el personaje, porque te interesa generar amor. Pennyworth. Para vender más, ¿no? Los Jarvis, personaje sucio. Son, güey, importados. A ver, ¿quién limpia las mansiones? Nadie se pone a ver eso, ¿verdad, güey? Pero, lo más importante en Jean... O sea, es interesante, pero mira, Clermont nunca ha entendido... El elefante, pero bueno, este... Lo más vaciado... Son verdes, sino por hierbitas, güey. Lo más vaciado, por ejemplo, con Jean Grey, o sea, es el aspecto de que siendo un personaje A, siendo toda la importancia que tiene, nunca entendí por qué Clermont dijo que no debería de regresar. Es curioso porque tiene el nombre de Fénix. O sea, ya ahí existe una pista, si quieres, para un regreso muy sencillo, ¿no? Bueno, pero ella regresó cuando tiene el nombre de Fénix, era desde el regreso. O sea, que después se le haya hecho. No le gustó porque para él, él ya había terminado el ciclo narrativo con Jean Grey. Si él hubiera planeado, exactamente, eso es lo que le ardió. Veinte años más. No, y los que faltaban, ¿no? Pero precisamente, como ya estaba peleado con John Byrne, fue él también lo que le ardió. O sea, no es que esté mal narrado. De hecho, está competentemente narrado y mejor que lo que tú decías con Hal Jordan. Pero mucho. Y aparte, voy a decir una cosa. O sea, tiene más sentido lo del Cocoon, en la bahía del JFK, que es en donde cayeron los X-Men. Y aparte, logró algo que, por ejemplo, la muerte... Que por de facto se esperaba en la muerte de Superman o en la muerte-resurrección de Green Lantern, de Hal Jordan. Que se hizo un crossover entre... Perdón. Entre Fantastic Four, Avengers... Sí, cierto. Y lo que era el lanzamiento de X-Factor, el nuevo X-Factor. Entonces, si quieres puedes tomarla toda la tarde, güey. Así de rápido. Dijo cosas bien interesantes, güey. No sé, pero es que sí te distancias. Ah, no, sí, pero seguía yo hablando, güey. La gente lo está pasando, güey. Oye, un detalle, yo creo que ya rápidamente para cerrar es... Curiosamente, es el regreso de Wookie. Y no de Wookie. Exactamente. ¿Están solo? Exactamente, no. El regreso particular, es el regreso de Jean Grey con esos crossovers, curiosamente, marca lo que es la pauta para la continuidad selectiva en el cual mi historia fue hasta aquí, aunque después se haya desarrollado y es el punto en el cual literalmente regresa y aprovecha a John Mayer. ¿Y el Wookiee iba a leer la carta o algo así? No, es que me estorbó. Y es más fácil que la recojan desde... La muerte de Zatman. Bueno, la muerte de Chewbacca. En los cómics le cae literal un planeta encima para salvar a los... Por culpa de uno de los hijos de Han y de Leia. Y es importante porque cuando Disney adquiere todo el universo de Star Wars, esa es la muerte que ellos dicen es tan importante, que no les gusta y que por eso borran toda esa continuidad. No les gusta que muera un personaje que puedan vender peluches y todo esto. Él es el motivo que dan oficiales, podría decir, para restablecer toda la continuidad después del regreso del Jedi. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.